Estamos listos, vámonos a nuestra sección de Historia, ya está con nosotros la licenciada Norma Hernández. ¿Cómo estás, Normita? Bienvenida, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Muy bien, Ceci, qué gusto de saludarte, gracias por hacernos esta invitación con tu amable audiencia. Ya estamos aquí, listas y preparadas para platicar hoy, Ceci, sobre qué crees, la última obra magnífica también que hay en nuestra hermosa ciudad. Exactamente. Inconclusa, pero ahí está, Los Arcos del Milenio. Muy bien. Se llaman Los Arcos del Tercer Milenio, que es el nombre original, porque se pretendía hacer una obra en Guadalajara más actualizada, porque desde 1960, Ceci, no había nada de modernidad. Las pocas obras que existían eran la de Los Cubos, El Pájaro Amarillo, La Fuerte del Hermana Agua, que habían sido antes de 1960. Entonces, en 1999 se hizo un concurso durante el gobierno de Francisco Ramírez Acuña para hacer un proyecto que culminó en esto. La escultura es de Enrique Carvajal González, mejor conocido como Sebastián. Él la construye a partir de 1999, que es cuando se autoriza. Fíjate que esta comisión que participó de esta selección para hacer estos arcos, estuvo Juan Palomar entre esta comisión. ¿Cómo ves, Ceci? Pues se consideró esta escultura que es magnífica, tiene una altura de 52 metros. Esta debió de constar de seis arcos inmensos, que son de metal, y ahorita solamente existen cuatro. Fueron pintados de color amarillo, porque los colores de nuestra ciudad son amarillo y azul, ¿verdad? Entonces, se pintan de este color. Cada arco es más alto que el anterior, y estos se ubican en la confluencia de las avenidas Lázaro Cárdenas y Mariano Otero. En la colonia Jardines del Bosque. Esto pesa más de 1.500 toneladas, así es magnífico. Miden 17.000 metros cuadrados de superficie por toda la obra que está ahí. Y se pretendía que se inauguraran con motivo de la entrada del nuevo milenio en el 2000. Pero esto se consumó hasta 2001, el tercer arco. Entonces, en 2005 se hizo el cuarto. Y para financiarla se creó un patronato de los arcos del milenio en 2005, donde se autoriza por parte del Ayuntamiento de Guadalajara para que quien lo desee contribuya y pueda terminarse esta obra. Esta obra es considerada la más grande que hay en todo nuestro país, Ceci. Excelente información que nos diste. Yo seguía, fíjate, esta construcción poco a poco, luego se paró y luego siguió y así sucesivamente. Pero pues la podemos admirar siempre cuando vas y vienes por Lázaro Cárdenas en un momento dado. Pues... Norma, dime. Si van a Tapalpa, Ceci, ahí hay una réplica de los siete arcos culminados. Si gustan conocerla, ahí la pueden ver en miniatura, obviamente. Claro que sí. Muchísimas gracias, Norma. ¿Dónde te seguimos para más información de la historia? 3311-977445 en nuestro WhatsApp. Ceci, muchísimas gracias. Igualmente, Norma, cuídate mucho. Saludos, un abrazo. Gracias. Y bueno, pues esta es la información de la hermosa ciudad de Guadalajara.